¿Qué son los pactos para la convivencia en paz que se da a una sociedad? La primera posición de decir, bueno, podemos cumplir o no cumplir los pactos para convivir en paz es un poco peligrosa y ninguna sociedad sobrevive sobre esa base. Eso de que el cumplimiento de la ley es optativo es una contradicción en los términos. Como se trata de pactos para convivir en paz, son pactos que reflejan los valores esenciales de la convivencia. Y para legislar sobre valores esenciales de la convivencia se requiere mucho consenso. Es el pacto de convivencia y paz de la sociedad argentina, se requiere mucho consenso. Este proyecto que estamos tratando, ¿tiene mucho consenso? Tiene media sanción de la Cámara de Diputados porque dos diputados que dijeron que iban a votar el día antes de una manera, votaron de la contraria. Si no, no tendría media sanción. Y la división acá en el Senado es evidente. Así que es evidente que esto no tiene mucho consenso y que por lo tanto no debería ser razonable querer imponerlo como parte del pacto de convivencia en paz. ¿Por qué pasa esto? En mi opinión, porque la propuesta que viene con media sanción de diputados, incluso en buena medida las modificaciones que se proponen, son increíblemente exageradas. Se pasa de convertir algo que es un delito a algo que es una obligación para el sistema de salud de la Argentina. Pasar de delito a obligación es un poco exagerado, me parece a mí. Lo mismo pasa a los médicos. Los médicos les dicen, hacer un aborto es un delito. Y ahora la ley dice, es obligatorio para usted hacerlo, porque si no lo meto preso. Eso dice lo que votaron los diputados. Un poco exagerado para la convivencia en paz, para el consenso. Entonces, lo que tenemos que ver es... ¿Por qué sucede esto y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo podemos llegar a esto? ¿Por qué hay tanta división? Lo que creo, Presidenta, que no se puede hacer es negar la existencia al otro. En la convivencia en paz, no se le puede negar la existencia al otro. No se puede decir a alguien que vive que no tiene vida. No se le puede decir a alguien que tiene vida y es humano que no es humano. No se le puede decir a alguien que es persona humana, según nuestro pacto fundamental de convivencia, que no es persona humana. Y hemos visto un montón de veces en este debate, no solamente acá, sino fundamentalmente en las comisiones, que la manera de argumentar que hay que legalizar el aborto es desconociendo el carácter de persona humana del niño por nacer. Y en el pacto de convivencia no se puede negar el carácter humano al otro. No se puede. Parece absurdo tener que decir, estamos discutiendo, porque no estamos discutiendo de una persona o de la mujer, estamos discutiendo de la mujer y del niño. Porque si no existiera el niño no estaríamos discutiendo nada. Entonces, hay que darse cuenta de estas cosas que son evidentes. Y el proyecto en discusión no se hace cargo de eso. Y se dice muchos argumentos. Argumentos que muchas veces, supongo que involuntariamente, lo que buscan es negar la realidad. Empezando por negar la existencia del niño. En el debate, en algún momento, no acá, en la comisión, el senador Mera manifestó, no dicen la palabra niño, ni embrión, ni feto, ni nada. No, lo quieren mencionar. Negarle carácter de lo que es al otro. Se dice que la Constitución no dice que no se pueda legalizar el aborto. Y sin embargo, la Constitución dice, textualmente lo voy a leer, que el Congreso debe, en pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, dice la Constitución, en particular respecto de los niños, dice la Constitución, dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño, dice la Constitución, desde el embarazo. Entonces, ¿por qué dicen que la Constitución no dice esto si lo estoy leyendo en la Constitución? Pueden no estar de acuerdo con la Constitución, pero no digan que la manera de defender y de proteger al niño es permitir que se elimine la vida del niño, pues la única manera de hacerlo es no reconociéndole el carácter de niño, pues eso está acá. Y el Código Civil dice que es lo que es el niño en el artículo 19, cuando empieza, dice, es persona humana desde la concepción, artículo 19 del Código Civil, ¿por qué lo dice? Lo explicó la doctora Kemelmacher, lo dijo, lo incluimos en el Código Civil, porque es lo que decía el Pacto de San José-Costa Rica, que es uno de los tratados de derechos humanos, lo dijo, está ahí. Y siempre se cita un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Artavia. Y se lee un pedacito de Artavia, como siempre estas cosas, los abogados somos especialistas en leer un pedacito y no leer otro, pedacito. Entonces, el fallo de Artavia dice, leo textualmente, la definición de persona está anclada a las menciones que se hacen en el tratado a la concepción y al ser humano, términos cuyo alcance debe valorarse a partir de la ciencia. El fallo de Artavia dice eso. Pero también dice, el derecho a la vida presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, y este es el secreto de esta discusión. No se dice en esta discusión, los que lo tratan con seriedad, no se dice que no se puede penalizar determinada circunstancia de aborto. Lo que se dice es que no se puede privar de la vida a un embrión, a un niño por nacer, no se puede privar de la vida arbitrariamente, sin causa. Entonces, cuando dicen, hasta la semana 12 se puede legalizar el aborto, muchos pensamos que eso es una decisión arbitraria, hasta la semana 12, pero arbitraria al fin, ¿no es cierto? Entonces nos parece, como dijo el senador Utubey, una brillante exposición recién, lo que hay que ver es causales para el aborto causado, causales de despenalización, pero no se puede por el fallo de Artavia, por la constitución, por los tratados de derechos humanos, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, privar arbitrariamente de la vida a un niño por nacer. Una última referencia. Acá se dice que hay un conflicto de derechos, el derecho que se llama de la libertad de la mujer y el derecho de la vida del niño. En realidad, de lo que estamos hablando es del deseo de la mujer de no continuar con el embarazo y el derecho a la vida del niño. Entonces, hay que ver las circunstancias para que el aborto no sea arbitrario. ¿Cualquier deseo justifica la eliminación de la vida del niño? ¿Cualquier deseo? Por ejemplo, la eugenesia, terminar con la vida de un chico enfermo. ¿Es un deseo equiparable a la vida del niño? ¿Es un deseo legítimo, amparado por los tratados de derechos humanos? ¿Vale más ese deseo? Por lo menos es opinable. Déjenme creer. No cualquier deseo, o sea, no la arbitrariedad, no lo digo yo, lo dice esto que acabo de leer, justifica que eso valga más que la vida del niño por nacer. Como dijo el senador Tubey, vamos con que el derecho a la vida no es absoluto como ningún derecho, pero el deseo arbitrario tampoco es absoluto. En definitiva, señora Presidenta, yo lo que creo es que definitivamente no creo que haya fracasado el Congreso. Construir consensos es muy difícil en las dos salas del Congreso. No ha fracasado nada, ha sido un extraordinario debate. Se han dicho cosas de extraordinaria importancia de los dos lados, muy valiosas. Lo que pasa es que ante posturas tan extremas no hemos podido llegar a un acuerdo porque pensamos que esto para algunos es imposible. Entonces tenemos que ir a cosas que nos parezcan a la mayoría, una mayoría importante, posibles. A lo mejor alguno quiere más después. Pero bueno, pero votemos lo posible. Y después si quiere más, bueno, discuta algo más adelante. Pero acá no fuimos a lo posible. No fuimos a lo que el otro está de acuerdo. A lo que el otro puede tolerar. No fuimos a eso. Entonces, mi propuesta, que es una propuesta de unidad nacional, de que realmente nos sentimos de buena fe, a ver cuáles son los avances que podemos hacer en políticas públicas para proteger los derechos y los intereses de las mujeres y la salud pública y los derechos de los niños por nacer. y qué es lo que puede hacer el Estado para colaborar. En esto hay que trabajar. Pero me parece que no vamos a poder trabajar si no reconocemos lo obvio, que no estamos hablando de una vida, estamos hablando de dos vidas. Gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.